buenos días mis hermosas espero que se encuentren muy bien disculpen por no estar haciendo vídeos para ustedes estos últimos días como les había dicho pues mi mamá se puso muy mala de salud y pues uno también ha estado muy mala de salud el asma y todo ya vamos de salida gracias a dios ella estuvo siete veces en el hospital haciéndoles estudios y todo y no le salía nada hasta que por fin le salió algo pobrecita se les palizó los intestinos y ayer fuimos a Tucson para que la revisaran y hicieran unos estudios y pues ahí es hemos estado dando vueltas con ella y gracias a todos por estar orando por ella estando en sus oraciones y nosotros también desde por eso no es hecho vídeos para ustedes aparte porque uno no se ha sentido bien de salud yo apenas estos días me he estado sintiendo bien pero una cosa por la otra no hemos podido hacer vídeos para ustedes también agarramos nuevos teléfonos espero que les guste la cámara ok estoy usando este teléfono viejito ok está haciendo blog un tutorial de maquillaje para que lo vean también de cabello algo muy sencillo y vamos a empezar a hacer todo 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 para ustedes los vídeos por eso lo estamos haciendo por ustedes y pues me puse uñas yo sola ok porque dije puedes ir a que para pagar y que no me gusten todos yo por eso me las pongo espero que les guste este es mi maquillaje de hoy algo muy sencillo algo muy verde citó usted un paleta de murphy 350 ok pueden ir a buscarla también y pues por eso no he hecho vídeos para ustedes mis hermosas antier empecé mis ejercicios porque quiero estar bien en shape ok este spring y este verano así que pues nunca sabe si uno va a ir a vacaciones y todo para pasar bien y también para sentirnos de buena salud he estado comiendo bien he bajado unos kilitos más y pues también estoy pensando un nuevo look ahí pueden poner un comentario si les gustaría verme un nuevo look con mucho gusto les voy a contestar gracias a todos los nuevos suscriptores gracias por sus likes gracias por sus comentarios gracias por estar al pendiente de uno gracias por estar aquí la verdad así que pues les mando un fuerte abrazo a cada uno de ustedes y donde ustedes me miren y también un besote a todos y pues así como me ven muy sencillita muy buena onda así también espero que ustedes también espero que todos se encuentren muy bien la verdad de salud de todo vamos a apoyarnos cada una cada uno si me ven muchachos gracias también niños niñas también que me apoyan a la verdad que vamos a apoyarnos de este esto es algo un hobby que a mí me gusta hacer hace vídeos y todo así que pues gracias como les digo mi mamá se está recuperando uno también ahí va a un soli pero ahí vamos poco a poco gracias a todo que les iba a decir luego voy a estar haciendo otros vídeos con ustedes y empezar a trabajar en los proyectos que tengo realizando así que pues muchas gracias todavía estoy poquito ronca ayer no me sentía un poco bien me dio calentura de este poco para abajo pero ya ahora amanecí muy bien gracias a dios el día está muy bien muy soleado muy bonito ayer fuimos al su zona no 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 al fugeos perdón a fugeos y pues bien todo pero está todo cerrado así que no pude yo hacerle vídeos a ustedes ayer fuimos a los que está ahí muy suave muy barato cuando vayan a visitar a tucson pueden ir a a fugeos a su zona de parma muy suave hacia estaba la cita de mi mamá de su doctor hasta allá estábamos la verdad ayer nos tuvimos que ir muy temprano de aquí de novales donde vivimos y pues es todo el día ya ya saben y pues luego paramos en green valley fuimos a las cintas de allí también hasta distraernos un rato desayunar y luego ya venimos para acá pero sí a ver qué hacemos ahora y les podría ser otro videito para ustedes y pues discúlpame disculpen disculpen por no hacer vídeos pero ya vamos a empezar a hacer más vídeos así que saludos a todos bye bye